Hola, gracias a todos ustedes por acompañarme una vez más y si todavía no me conoces, eres nuevo a este canal. Yo soy Rosaura, espero que no te vayas a ningún lado, te suscribas para que formes parte permanentemente de esta comunidad. Estoy muy feliz el día de hoy porque por fin les voy a cumplir la petición que ustedes me han estado haciendo y es presentarles la reseña completa de los nuevos productos de la colección más recientemente lanzada por Jeffree Star. Y aquí tengo la paleta de sombras, también tengo la mini paleta y el brillo líquido que forma parte también de esta colección y algunos otros productos que yo decidí no comprar, pero creo que con estos va a ser más que suficiente. Les voy a estar presentando las muestras detalladas, por supuesto, de cada uno de estos productos. También algunos maquillajes que todavía, todavía no tengo en mente cuántos, pero si te interesa averiguarlo, pues aquí te tienes que quedar. No olviden por favor darle un like y también no olviden activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que les presento con un nuevo video y no se lo pierdan. Así que vamos a ver qué cositas vamos a hacer con estos nuevos productos. Yo decidí solamente ordenar estos tres productos, pero les voy a decir que esta es una colección bastante vasta. Yo se las presenté muy detalladamente recientemente en uno de los segmentos de lo compro, lo pienso, me olvido de él, que básicamente les estoy presentando nuevos lanzamientos de productos de cosmética. Por aquí te voy a dejar la información si es que todavía no has visto estos segmentos. Son muy divertidos y ahí te mostré y te hablé muy detalladamente acerca de estos productos de esta nueva colección. ¿Qué les parece si ahorita pasamos para que los vean bien detalladamente cada uno de estos productos con sus muestras? Y luego ya regresamos para realizar los diferentes maquillajes que tengo para ustedes, que estoy segura que les van a gustar mucho y yo sé que a mí también. Aquí tienen la caja de este color rosa, muy bonito. Se siente el material así como si fuese de plástico. Con este decorado vean las letras en una forma tan peculiar y tan típica, ¿verdad? Así de Jeffrey. Vean las letras con estas imágenes muy explícitas ahí de varias personas con el logotipo. Aquí en la parte de atrás van a encontrar que viene la lista de cada una de las tonalidades con sus respectivos ingredientes. Información también acerca de la compañía. Aquí tienen la paleta de sombras. Por favor, no le pongan atención a estas manchitas. Se manchó con el polen de unas florecitas que tenía sobre la mesa. Y una de las cosas que me llamó la atención inmediatamente es la diferencia en el color a cómo viene aquí en la caja. Vean, la cajita es rosada y esta es de un color así como salmón muy tenue. Obviamente que inmediatamente me llama la atención también estas imágenes que están realzadas, las imágenes de Jeffrey sobre las letras. El material de esta paleta de sombras se siente así como si fuese plástico. También muy suave este acabado que tienen las imágenes. Es así como muy, muy suave, muy liso, brillante como pueden ver. Y aquí en la parte de atrás, bueno, es lisa también completamente y alguna información acerca de la compañía. Esta tiene un precio de $62. Y contiene 30 diferentes tonalidades con fórmulas todas mate. El precio de cada una de estas sombras sería de $2.06. Y como podemos ver, es el precio más elevado que el de sus otras paletas de sombras. Pero esta tiene mucho más tonalidades como podemos ver. Y aquí incluye sombras de subtonos fríos y subtonos cálidos también. Aquí las tienen. Viene con este espejo masivo. También está hecha de un cartón duro. Y ahora vamos a ver cada una de las muestras de estas diferentes sombras. I'm shy, vanilla latex, implant, teach me, silk robe. Y esta última es seduction. Forgerism, fluffer, blowout, gender fluid, body, knee pad, safe sex, top, bottom, versatile. Yo digo que estos tonos serían muy propios como tonos de transición. Pero también verdaderamente son tonos muy apropiados para hacerte unos looks de día muy sutiles. También mezclándolos con estas otras tonalidades que son un poquito más claritas. Seguimos ahora con la cuarta línea. Craving Chocolate. All Night Long. Body Chills. Body Trap. Invitation Only. Y Scorpio. Este tono está lindo, lindo. Vean. Aquí podemos apreciar los diferentes subtonos. Por ejemplo, esta es de un tono más frío. Esta también. Estos sí son más cálidos. Seguimos ahora con esta última línea que son los tonos más intensos. Esta primera es Money Shot. Explicit. Happy Ending. All. I'm Close. Y esta última, Glory Hole. Estos dos primeros maquillajes que les voy a presentar el día de hoy van a ser así, muy sencillos para llevarlos en el día a día. Me voy a concentrar más en estas sombras de esta paleta que son más que todo de fórmulas mate. Y los otros maquillajes que les voy a presentar van a ser así un poquito más intensos, con más brillito de esta otra mini paleta. ¿Qué les parece? Y háganme saber si les gusta esto que estoy presentándoles el día de hoy y así lo puedo incorporar más seguido en los próximos videos. Primero me cercioro de no tener pliegues en el párpado y esta primer tonalidad que aplico tiene el nombre de I'm Shy. Continúo con Gender Fluid aplicándola en la parte alta de mi párpado. Sigo ahora con Craving Chocolate y esa la estoy aplicando en la parte exterior de mi párpado. Y finalizo con Silk Robe en lo que es la parte móvil de mi párpado interior. Ahora estoy aplicando esta misma tonalidad Craving Chocolate en la parte inferior de mis pestañas. Rizo mis pestañas y ahí tienen este look completamente finalizado. Inicio aplicando en el arco de mi ceja Vanilla Latex y continúo difuminando Blowout en la parte alta de mi párpado. A continuación voy a aplicar Versatile y lo voy a difuminar también en lo que es un poquito arribita de mi cuenca. En el interior de mi párpado y en lo que es el párpado móvil voy a aplicar Bed or Floor que es un tono bastante claro. Y voy a finalizar con Seduction que también es una de las tonalidades claras. Ahora estoy aplicando Versatile en la parte inferior de mis pestañas. Aplico un poco de máscara para pestañas y ahí tienen el look rápidamente también finalizado. Aquí tienes este segundo maquillaje muy básico también. Más que todo es para que puedas apreciar la mayor cantidad de estas sombras en acción. Y para que puedas ver cómo podemos lograr diferentes tipos de maquillaje utilizando solamente sombras de fórmula mate. Esto es por si decides comprar esta paleta de sombras para que puedas apreciar cómo podemos jugar con todas estas diferentes tonalidades. Y se van a ver estos maquillajes muy muy lindos ya sea que sean con sombras más tenues o con sombras más intensas. Ahora voy a agregar un poquito más de intensidad a estos dos maquillajes agregando sombras de la mini paleta de sombras que contiene estas sombras metálicas y también brillantes. Aquí tienen la caja de esta paleta de sombras vean las letras están realzadas como pueden observar es de un material así con ese acabado lustroso y aquí en la parte de atrás viene la lista de ingredientes de cada una de estas tonalidades con las imágenes también un poco explícitas ahí como podemos ver. Esta tiene un precio de 28 dólares y contiene nueve sombras metálicas incluyendo una de ellas que es duocromática que ahorita la van a ver que está muy muy bonita. Esta también tiene ese acabado que se siente así como plástico vean con las letras también así como realzadas es de un cartón duro y también viene con estas imágenes ahí de personas y vean son nueve diferentes tonalidades. Todas estas son tonalidades brillantes o metálicas. Esta también viene con su espejo y al igual que la otra paleta de sombras se cierra magnéticamente. Ahora vamos a ver cada una de las muestras de estas tonalidades. Glass net, champagne drip, gagging, soaking sun y frozen fire que es la tonalidad que es duocromática. Esta es Bath house, explicit, foam party y Eiffel Tower y ahí las tienen y vean qué lindo lucen y también esa duocromática que en la luz podemos ver el cambio así como de rosado a naranja. Para este voy a tomar soaking sun que es este tono así como cobrizo y lo voy a aplicar aquí muy pegadito a esta sombra. Vean solamente así lo voy a llevar perdón como hasta la mitad del párpado nada más. Ve que lindo luce ya se ve un poquito más glamoroso así como para llevarlo más de día a noche sin darle tanta intensidad. Así lo puedes dejar o podemos agregar otra sombra más clarita. Yo en este caso voy a agregar champagne drop que es este tono y ese lo voy a aplicar simple y sencillamente aquí en lo que es la parte interior. Esta sombra está bastante intensa, le da mucha luz a esa área del ojo. También estoy aplicando un poco ahí en el lagrimal. Y ve, esto ya lo llevó de un look muy básico a un look un poquito más glamoroso, más intenso, más sin embargo se ven todavía las tonalidades así muy tenues. ¿Qué te ha parecido? A este otro maquillaje no le voy a agregar mucho porque lo quiero dejar así. Me gusta la forma que tiene ahí la sombra. Entonces solamente voy a aplicar esta sombra que tiene el nombre de Glass Wet. Vamos a ver cómo se ve. Es un tono muy pálido, no veo que se esté quedando mucho aquí en mi brochita. Quizás sean de estas sombras que hay que aplicarlas con el dedito, con una brochita de gel o simple y sencillamente con el dedito. Vamos a ver. Esta es una de las sombras que yo noto que la textura está así como muy durita. Todo lo que va a dar esta sombra, noto que tiene mucha micro diamantina y la vas a ver espolvoreada por ahí. No tiene una gran intensidad de color porque más que todo yo siento que es así como un topper, pero aún así le dio ese toque de brillo, ese toque de glamor a este look. Y ven, me gustó que a la vez al aplicarle este tono así muy clarito hicimos esta línea más definida y me gusta mucho cómo se ve. ¿Qué te parece a ti? Ahora vamos a llevar estos dos maquillajes a un look un poquito más intenso todavía. A este maquillaje voy a agregar ahora Money Shot, que es un tono café bastante oscuro. Lo voy a agregar sobre este, lo voy a subir un poco hacia la parte alta de mi cuenca. Ahora voy a aplicar Eiffel Tower, que es este tono café intenso, y lo voy a aplicar aquí muy cerca porque es básicamente muy parecido a este tono. Ahora voy a aplicar Soaking Sun, y lo voy a aplicar aquí muy pegadito también. La voy a tomar con el dedo a ver si así funciona mejor. Creo que definitivamente que sí. Esta se siente así como más cremosita que esta otra que apliqué. Y vean, es un tono muy bonito también. Perfecto, este ya le dio ese efecto de hombre de más a menos. No voy a cambiar esta sombra de aquí del interior porque creo que le va muy bien. Obviamente hay que retocar la máscara para pestañas o aplicar unas pestañitas postizas, pero más o menos les da una idea a ustedes de cómo pueden jugar con todas estas diferentes tonalidades. Ahora vamos a pasar a intensificar y a cambiar este otro maquillaje. En este maquillaje voy a aplicar la misma sombra que apliqué en el exterior. La voy a aplicar aquí en el interior. Básicamente voy a hacer como un sombreado así de efecto halo. Creo que esta fue la sombra que apliqué, si no me equivoco. Quizás me esté aplicando otra, pero no, yo creo que esta fue. Ahora voy a aplicar Bad House y la voy a aplicar aquí en el centro para darle un poco más de intensidad porque siento que esta tonalidad es más intensa todavía y vean definitivamente que sí, que sí lo es. Y la voy a concentrar más que todo aquí en la parte central. Ahora estoy retocando y a continuación voy a agregar esta tonalidad que tiene el nombre de Champagne Drip. La voy a concentrar aquí solamente en el centro para darle más luz ahí en esa área. Y así rápidamente pudimos llevar este maquillaje de un maquillaje muy básico hasta finalizar con un maquillaje con este efecto halo. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Obviamente también pueden aplicar sus pestañitas, también pueden aplicar un delineador, también intenso. Yo les recomendaría un café muy, muy intenso. Y ahora, bueno, después de haber hecho esto, vamos a pasar a realizar los otros dos maquillajes para ustedes. Inicio con Teach Me en el arco de mis cejas y continúo con Knee Pads como tono de transición. La siguiente tonalidad que voy a aplicar tiene el nombre de Body Chills y la estoy aplicando para dar profundidad en la parte alta de mi cuenca. La tonalidad que voy a aplicar en lo que es la B exterior de mi párpado es Am Close, que es una tonalidad oscura. Y esta tonalidad que estoy aplicando ahora es una tonalidad metálica, perdón, de la paleta mini del nombre Bath House. Y ahora estoy definiendo bien la línea de mis pestañas con la sombra Glory Hole. En este maquillaje inicio aplicando Silk Rope en el arco de mis cejas. Y continúo con Fluffer, que es una tonalidad rosada muy clara como tono de transición. Continúo con All Night Long para dar más definición en lo que es la cuenca de mi ojo. Estoy limpiando un poco esa área de mi párpado con la base de sombras para aplicar la siguiente sombra. Continúo con All Night Long y esta siguiente sombra tiene el nombre de Booby Trap. Como pueden ver es un tono más oscuro. Ahora de la paleta mini estoy aplicando Explicit, que es una tonalidad como bronce metálica. Y finalizo con Frozen Fire, que es la tonalidad duocromática. Como pueden ver es como rosa, como naranja. Y finalizo intensificando la línea de mis pestañas con la tonalidad Am Close. Me voy ahora a aplicarme el resto de mi maquillaje, pero los dejo aquí para que puedan apreciar bien de cerca el brillo para los labios. Aquí tienen la caja del brillo de labios llamado The Gloss. Y aquí pueden ver las letras que están realzadas en esta caja en un tono rosa dorado metálico. Este es en la tonalidad Silk Rope. Aquí tienen el frasco del brillo de labios. Este cambió al igual que la cajita, también cambió. Ahora es en un tono así beige, más diferente al otro. Y supuestamente de acuerdo a lo que clama Jeffrey, estos deben de ser de una fórmula muy brillante, muy emoliente, muy jugosa. Vean, el aplicador es de Toeful, pero muy delgado y flexible y eso me gusta. Tiene un aroma riquísima, así como a vainilla. Y también esto se los mostré en mis historias de Instagram. No te olvides de suscribirte ahí. Y vean este tono, es un tono así como malva, rosado, así como un tono más frío, pero me encanta. Luce tan, tan bonito. Esto es justamente lo que yo me imaginaba cuando lo ordené. Ya casi está este maquillaje finalizado. Me apliqué este delineador de la marca de Hura Beauty, que yo creo que es el tono que más o menos le va con este labial. Estoy en ansias por aplicármelo. Ya quiero ver cómo se ve. Creo que el delineador va a estar un poquito más oscuro, pero yo creo que lo podemos mezclar ahí. ¡Wow! Se siente tan, pero tan cremoso y tiene un aroma riquísima. ¿Qué les parece? El tono como que se ve medio tétrico, ¿verdad? Que sí, como que se ve muy paliducho. Yo creo que este va a ser más como para aplicártelo sobre otro labial, que es precisamente lo que voy a hacer en este momento. Así que no se me vayan a ningún lado. Me lo voy a cambiar, pero ahí lo tienen. Así es como luce. No luce mal. Yo creo que luce muy bien, pero sí para mi gusto como que lo necesito complementar con otro labial, con otro tonito. Así que no se me vayan a ningún lado. Ya, lista. Mucho mejor. No es que me desagrade este labial. De hecho, les voy a decir que me gusta mucho la tonalidad desde que hice la muestra. Me gusta mucho. Solamente que siento que yo no estoy acostumbrada a aplicarme estos tonos así solitos. Siento que le voy a sacar más provecho sobre otro labial. Bueno, esta paletita de sombras, déjame decirte que es el sueño, yo creo, que de cualquier maquillista. Bueno, al menos de esta maquillista, porque yo le voy a sacar provecho a todas estas sombras como le saqué en este video. Ve nada más estos looks, estos maquillajes. Este que a propósito lo hice así también un poquito que se vea como más frío, con tonos fríos y este más cálido. Ve qué preciosos, la verdad. A mí me han gustado mucho los dos. Todas estas tonalidades están increíbles, increíbles. Tonos de transición, tonos de más intensidad para hacer looks así como más ahumados. Ve como este, más difuminados. Como pudiste ver, también looks muy básicos. Estas sombras están bellas, bellas, bellas. Que tenía que ponerle toda esta, toda esta línea así de estos tonos claritos. La verdad que no la necesitábamos, pero ahí están, subtonos fríos, subtonos cálidos, como lo ves aquí en la paleta de sombras. La verdad que, pues, no caen mal. Ya están ahí, ¿verdad? Pues ya que le hacemos. Pero las fórmulas están muy bien. La manera en la cual se aplican, solamente se espolvorean un poco cuando las estás levantando. No siento que eso pase cuando las estás aplicando. Se han difuminado muy bien. La pigmentación también está súper, súper bien. Te voy a decir que me apliqué algunas de estas sombras también como bronceadores. Este como rubor. Yo creo que me quedó un poquito más marcadito de como me hubiese gustado. Pero es que la pigmentación está súper intensa. A ver, ¿o fueron estos? No recuerdo, pero me apliqué creo que este, este y este tono así como bronceador. Ve, ahí lo tienes. O sea, sinceramente que sí lo puedes hacer. No necesitas delineador. Este tono gris está bastante oscuro. Déjame decirte que está increíble. Y bueno, si no eres maquillista profesional, pues también te va a servir mucho. Porque tienes tonos muy claritos para looks muy básicos. Así como los que te presenté. Que por cierto, hazme saber si te gustó esa nueva manera de mostrarte diferentes sombras. Y si no, no hay problema. Espero que sí. Pero si no, pues nada más déjenmelo saber ahí. Háblenme bonito, muy cordialmente, por favor. Y bueno, pues lo único que sí puedo decir que estoy muy inconforme. Es que por qué no puso estas sombras, perdón, brillantes. Porque no incorporó unas cuantas. O sea, pues todas, ¿verdad? En lugar de haber puesto esa, esa ristra que puso ahí arriba de tonalidades así claritas. Nos hubiera puesto estas, pues al menos algunas cinco o seis, ¿verdad? Porque están lindas. Sí te voy a decir que estas dos son de otra fórmula. Que el resto, como que es una fórmula, como que se sienten así muy duras. Como que nada más te van a servir como para toppers. Y esta, la diamantina, la micro diamantina la vas a traer por todos lados al momento de aplicarla. Así que, agüitas, ¿eh? Estas otras, la fórmula, súper, súper cremosas. Súper cremosas. Y esta, pues ni que se diga el tono que fue ese que me apliqué. Y también esta, yo creo que en este video las utilicé todas. Están muy, muy lindas, sin lugar a duda. Pero mira, yo pienso que ustedes me van a preguntar, Rosaura, ¿cuál de las dos puedo comprar? ¿Por cuál me decidiría? ¿Sabes qué? Definitivamente esta de las sombras de fórmula mate. Porque siento que estas otras de fórmulas brillantes las puedes tener por ahí, sin lugar a duda, en otras paletas de sombras. Así que, definitivamente, si me vas a preguntar cuál de esas dos, esta. Sinceramente que sí. Está linda, linda, linda. Bueno, estos productos a mí me han gustado. Eso de que nos hiciera, nos diera gato por liebre, ¿verdad? O sea, no poniendo las brillantes, ese es otro asunto, ¿verdad? Y bueno, pues, espero que les hayan gustado también estos maquillajes. Estos dos me han encantado. Este que se ve un poco así con subtonos más fríos. Este más cálido. Como ven, me han gustado muchísimo. Espero que a ustedes también háganmelo saber, por favor. Sí, me estoy tardando un poquito en contestarle a los mensajes, pero voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Gracias por su tiempo, por su amor, por su apoyo. Déjenme, manden mi amor de allá para acá. Quiero ver sus comentarios, por favor. Y no olviden darle un like, compartir este video. Toquen la campanita de las notificaciones. Y principalmente, no se pueden perder el otro video, porque también les va a gustar mucho. Y corran la voz, por favor. Inviten, inviten a sus amigas, amigos, comadres, compadres, familiares, a quien ustedes quieran, a que formen parte de esta linda comunidad. Gracias por ser tan bellos. Gracias por su apoyo. Como siempre, les mando besitos y bendiciones al millón para todos ustedes.